El tema es comunicación comunitaria y organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones libres del pueblo, hay muchas maneras de mencionarlo, como decía el contador. Y por eso hemos invitado a varias personas que tienen mucho conocimiento de lo que es la organización social comunitaria, pero también del proceso educativo, es decir, cómo se ensamblan ambas cosas. Algo que en la asociación La Colmena está claro, es decir, el trabajo en comunicación y en educación popular. Y estamos con personas que saben de eso. A mi izquierda recibimos a Enriqueta Marconi. Me decía Enriqueta, nada de cargos nosotros democráticamente en madres de plaza de matrimonía fundadora. Que, bueno, han creado una tecnicatura, una escuela popular de música en lo que es el predio de la ex-exma. Y ahí trabajando junto con la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, con el colectivo Música Esperanza, que creó y orienta a Miguel Ángel Estrella, un orgullo para la música nacional. Trabajando en la formación musical de los jóvenes, pero para trabajar en sectores populares. Es decir, para trabajar desde una mirada popular la música como expresión creativa y liberadora. A mi derecha está, no son cuestiones ideológicas, a mi derecha está el Padre José María y Paola, Padre Pepe. El querido Padre Pepe, que tiene, bueno, larga trayectoria de sectores populares. Y en los últimos años con nosotros, en San Martín, en José León Suárez, en el área geográfica Reconquista, con la creación, gracias al querido Papa Francisco, de la parroquia San Juan Bosco, que toma el barrio de la Cárcoba, el barrio 13 de Julio. 13 de Julio, es decir, un sector de independencia, y allí está trabajando Pepe, así que vamos a... Él también le interesa la comunicación, hay una radio en internet que está funcionando en la parroquia, entonces vamos a reflexionar sobre ello. Y lo tenemos a Ernesto Paret, Lalo, para mí, el compañero Lalo, del barrio de independencia. Nos dividimos los dos de camisa negra, después vamos a hacer un poco de tango o alguna cosa así. Y Lalo, para decirlo con precisión, yo lo conozco, bueno, de larga militancia en el área geográfica Reconquista, pero él dirige el programa de desarrollo y articulación territorial de aquí, de esta Casa de Estudios, de la UNSAM. Lalo, Ernesto Paret, también vamos a reflexionar con vos sobre comunicación comunitaria y organización social. Ahora, hay una pata en todo esto, que es el Estado, y las organizaciones sociales, comunitarias, las radios comunitarias en particular, hemos tenido que articular con el Estado, en sus niveles municipal, provincial, nacional, en sus poderes legislativo, ejecutivo, incluso judicial, en los tres niveles del Estado, y lo podemos hacer cuando tenemos funcionarios del campo nacional y popular, en donde podemos trabajar en alianza para democratizar la comunicación. Porque no hay democracia si no hay democracia en la comunicación. Este es el problema, es una ecuación que va muy de la mano. La concentración mediática, al igual que la concentración económica, es absolutamente antidemocrática. Traba las posibilidades de desarrollo democrático. Por eso, contamos en el panel con la presencia de nuestro Intendente Municipal, Gabriel Cato Pórez. Le agradezco a Gabriel Cato Pórez. En esto del Estado acompañando a la comunidad o articulando con la comunidad en el reclamo de sus derechos, ayer tuvimos una prueba de eso en José León Suárez, en la Iglesia Inmaculada Concepción, que es la parroquia señera, digamos, de la historia de José León Suárez, el Intendente convocó a cámaras empresarias, gremios, organizaciones sociales de la comunidad para articular acciones contra el tarifazo en los servicios públicos esenciales, por ejemplo. Y ahí, esa resistencia al ajuste social, evidentemente, la comunidad organizada y el Estado, cuando es nacional y popular, tienen que articular acciones juntos. Y eso fue una linda convocatoria muy concurrida que tuvimos ayer por la mañana en José León Suárez.